Se formó nomás la asamblea que marcábamos recién, estamos ya en el horario exacto de ingreso de los chicos al establecimiento educativo. Ha habido un orador, que es Matías, el que hablaba con nosotros, pero no sé qué determinación han tomado. Por ahora, obviamente, estamos al aguardo, o sea, vamos a tratar de ingresar hacia el interior, donde hay padres, donde hay docentes, hay gente preocupada puntualmente, siguen los diálogos aquí en saber puntualmente qué se va a hacer, qué determinación, pero los chicos, reitero, se sostienen aquí afuera del establecimiento educativo. Vamos a ver, vamos a tratar. Matías, ¿qué pasó? ¿Van a entrar? ¿Qué van a hacer? Vamos a quedarnos afuera hasta que esté la desinfección. ¿No van a entrar al colegio? No vamos a entrar al colegio. ¿Y qué te han dicho las autoridades? Todavía no ha llegado nadie de las autoridades. ¿No ha llegado nadie? No. ¿Permanecen acá? Permanecemos acá. ¿Hay padres adentro? Hay profesores. 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 Permiso, Matías, gracias. Vamos, vamos a tratar de ingresar hacia el interior del establecimiento educativo para tratar, obviamente, de... Bueno, me decía que no hay autoridades aún puntualmente y, como ustedes pueden ver, estos se espantan cuando ven una luz. Vamos, vení, vamos a caminar hasta la dirección. Vamos a caminar hasta la dirección. Vamos a ver si podemos hablar con alguna autoridad. Mire que he visto espantadas, ¿no? Pero, como esta no hay en un tema tan serio, me parece que alguien tendría que, obviamente, venir a decir algo. Vení, Gabriel. Vení, Gabriel. Vamos a ver hasta este lugar. No sé si hay alguna autoridad. Buen día. ¿Habrá alguna autoridad, señora? No. No, no hay ninguna. ¿Usted es docente? Sí, soy docente. ¿Preocupada con esto? Trabajo aquí en la escuela. Sí, obviamente. ¿Se acaba de enterar? No, no, nos enteramos ayer. ¿Y qué hacen? Los docentes, no sé, seguramente nos iremos a reunir ahora y vamos a ver qué determinación tomar. Pero ayer, cuando surgió esto, bueno, la vicedirectora y la inspectora dijeron que se iba a hacer una limpieza con lavandina en el aula donde concurría el alumno que está enfermo de gripe A. Poco, me parece, ¿no? A todos nos parece poco. Nos parece una medida que se queda bastante corta con lo que pasa, equivocada. Es un tema muy serio, estamos hablando de algo que puede complicar, ni Dios permita, pero muy contagioso. Y hoy, casualmente, la autoridad del turno no está porque ayer tuve un accidente, se cayó en una de las escaleras, todavía al menos no ha llegado. Pues muchas gracias y muy atenta. No, por favor. Una de las docentes que acaba de hablar con nosotros y lo que pinta están todas las docentes acá, quiere mostrar. Me parece que va a haber una reunión entre ellas también para saber qué va a pasar. En realidad los chicos no entran, o sea, hay un grupito acá adentro, obviamente, pero el grueso de lo que estábamos viendo está en la parte externa. Han tomado la determinación de no entrar, Eduardo y Tano, los chicos, al colegio. Uno no sabe si una buena medida, si está bien, está mal, pero no sé. Pero teniendo en cuenta lo que se dice, que lo que pasa es que no termino tampoco de que alguien oficialmente, sería lo más prudente, que oficialmente alguien nos diga, no, es un caso de gripe común, uno, dos, tres, diez casos, vamos a tomar los recaudos, vamos a desinfectar, o en su defecto decir, sí, efectivamente se trata de esto, y estamos haciendo este tipo de cuestiones. Sí, Tano, te escucho. Por lo que vos estás percibiendo, entonces, ¿no van a comenzar las clases de manera normal hoy en el Dianfunes? Tanto alumnos como docentes están con esta preocupación y no quieren comenzar las clases. Efectivamente, efectivamente, ya la determinación ha sido tomada de quedarse afuera. Ya vamos a salir de nuevo para que ustedes vean. Este es el decidente, estos chicos están aquí, están por el frío, en realidad, está bien, está fresco afuera, están dando vueltas, pero el grueso está aquí afuera del establecimiento educativo y más lo que decía la maestra, la docente, que también se ha sorprendido en que va a haber una asamblea por parte de los docentes y ver qué determinación van a tomar. Bueno, pero la determinación que ellos tomen por una cosa o la otra, los chicos no están en las aulas. Y lo que remarco esto, Tano, que decía recién, que alguien salga a decir si realmente existe el caso y si van a tomar las precauciones del caso y todas las medidas o no, o tal vez sea gripe, común, papera, y lo mismo van a tener que desinfectar. Pero oficialmente nadie aún nos puede confirmar este caso de gripe. Estoy preguntando, obviamente el nombre no, no hace falta el nombre del pibe, pero al menos saber dónde está internado para darle cierta cada vez mayor celeridad y seriedad a la noticia puntualmente. Pero por ahora no hay clases, no van a ingresar a tomar sus clases respectivas en el día de la fecha.